Bienvenidos al único canal de estadísticas de números de loterías en todo YouTube y en toda la internet. Bienvenidos a la real jaladera para este ocho de noviembre. Vamos al mambo mi gente. Vamos al mambo vamos a ver cómo anda esto de la jaladera, números que jalan otros números y como ustedes saben ese diecinueve que salió ayer en la New York tarde sin importar en cuál lotería haya salido al día siguiente en tres años el al día siguiente de salir el diecinueve en tres años de datos el setenta y uno ha salido catorce veces veintisiete doce veces y el cero siete once veces o lo que es lo mismo el diecinueve está jalando al setenta y uno al veintisiete y al cero siete que son los números que más han salido al día siguiente de salir este número sin importar la lotería. Entonces miren aquí el veinticuatro salió ayer en la real está jalando al noventa y seis con catorce salidas al catorce con doce salidas al par de siete con doce salidas. Nunca ha salido el veintiséis al día siguiente de salir el veinticuatro. Estos números recuerden que ven en ese color es porque más abajo otros números también lo están jalando y aquí está la muestra miren también el catorce aquí donde aparece que lo está jalando el once el once que salió ayer en la gana más está jalando al catorce al par de seis y al setenta y uno. Nunca han salido el cero siete ni el veintinueve. Miren donde aparece otra vez el catorce aquí lo está jalando el sesenta y ocho. También está jalando al setenta y nueve y al ochenta y dos. El veinticinco está jalando al ochenta y uno al setenta y uno y al treinta y uno. Nunca ha salido el treinta y seis. Miren cuántas veces ha salido el ochenta y uno al día siguiente y de salir el veinticinco diecisiete veces en tres años. Ha salido el ochenta y uno al día siguiente debe salir el veinticinco. El treinta y dos que salió la guinera palé está jalando al noventa y tres al cero tres y al ochenta y uno nuevamente. Nunca ha salido el par de dos ni el ochenta y cuatro. Al día siguiente de salir el treinta y dos y concluimos con el cincuenta y siete que salió en la lotería nacional. Eh sin importar en cuál lotería haya salido el cincuenta y siete en tres años al día siguiente de salir. Ha jalado al par de siete catorce salidas tres cinco diez salidas y al cuarenta nueve salidas. Nunca ha salido el quince al día siguiente de salir el cincuenta y siete. Entonces mi gente ahí pueden ver ya los números que la jaladera más o menos nos está dando que son estos números estos números que están en en este color el setenta y uno ojo con el cero siete porque que aparece aquí en más salida y también aparece aquí en menos aquí en lo que nunca han salido el cero siete. Entonces si buscan el video de cómo sacarle provecho a esta jaladera van a ver que ese es un escenario al que hay que prestarle atención. Vamos a ver cuál más está jalando. Están en este color. Miren el catorce y el par de siete también están en ese colorcito. O sea que otros números también lo están jalando. Ese noventa y seis me parece que ayer estuvo también en los números. Ojo también con este veintinueve que tiene unos cuantos días ya saliendo en en primera en las loterías y los números están, están, están repitiendo en las loterías. Bien mi gente lo dejamos hasta ahí, lo dejamos hasta ahí. Recuerden compartir el video importante, los like para que el canal siga creciendo y nada, desearle para el día de hoy, aparte de muchas bendiciones, mucha suerte.